Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. El proyecto de vigencias futuras aprobada por la Asamblea Departamental es uno de los más importantes de la Administración Departamental. Con estos recursos se podrán seguir ejecutando el próximo año. Los tres proyectos que fueron enviados a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental por el Gobierno Departamental el pasado viernes fueron convertidos en ordenanza. Fueron presentados tres proyectos, el cual por el trabajo de los diputados fueron convertidos en ordenanza del Departamento. Son tres proyectos que son muy importantes. Lo hemos manifestado que el proyecto de vigencias expiradas por más de 1.500 millones tiene doble propósito y que es el de sanear las finanzas del Departamento y a su vez colocar en circulación esos recursos. Por otra parte, un proyecto de adición donde hay unos recursos cerca de 900 millones de pesos para el PAE y algo más de casi 2.200 millones de pesos para un proyecto que es muy importante que ha venido trabajando el señor Gobernador durante el año es para auxiliar o ayudar a las víctimas. Ahí se beneficiarán cerca de 900 personas en proyectos productivos. Esto para el Departamento es muy importante. Para el Secretario de Hacienda Departamental el proyecto de vigencia futura es uno de los más importantes para la Administración Departamental. Se aprobaron unas vigencias futuras por cerca de 79.000 millones de pesos que no es otra cosa distinta que el de optimizar los tiempos. Es una herramienta que equipara el Decreto 111 de la Ley de Presupuestos que nos ayuda, o sea, para mí es una herramienta fundamental que es la de optimizar el tiempo de verano. Entonces, la vigencia actual es la de surtir la etapa precontractual y contractual que tiene que ver con los proyectos y que las obras inicien en la época de verano. Ese es el propósito, básicamente. Por otra parte, decirles también que ya estamos trabajando para la apertura de las sesiones ordinarias, las cuales nosotros tenemos por norma hasta el 10 de octubre para presentar el presupuesto ordinario, precisamente el 2019. El funcionario señaló que los recursos aprobados para la alimentación escolar es para terminar el año 2018. Esa es la vigencia actual, la vigencia actual, pero usted sabe que eso llega, es por cada vigencia, pero de todas formas, independientemente, es un proyecto que refuerza, que ayuda cerca de 900 millones de pesos que van a favorecerse a varios jóvenes del departamento. Los proyectos que se aprueben con vigencia futuras no pueden quedar desfinanciados. Como secretario de Hacienda expido una certificación que es la que lo que se apruebe en vigencia futuras, de acuerdo a la ley 819, en su artículo 12, es que los proyectos que se aprueben en vigencia futuras no deben sobrepasar la capacidad de endeudamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos colocar proyectos porque sí, con una nueva vigencia y después que queden proyectos desfinanciados. Hay que tener en cuenta que nosotros, como Secretaría de Hacienda, primero hacemos un proceso que se llama el Comité de Ingresos. Y el Comité de Ingresos lo que hacemos es hacer un estudio de los 5 años atrás y 10 años adelante para poder certificar los posibles ingresos. Hay que tener en cuenta que si a bien la palabra es su etimología, es pre, antes de o después de, para este caso antes de, tenemos que tener certeza de que no se nos vayan a acabar proyectos desfinanciados. Por fortuna en el tiempo que llevamos en este ejercicio, nunca se nos acaba un proyecto desfinanciado. La Asamblea Departamental inició su último periodo de sesiones ordinarias a partir del 1 de octubre del presente año.